hola y bienvenidos un nuevo vídeo en este caso otro nuevo vídeo de review de cuentas en este caso vamos a ver el suscriptor diablo poeta muchas gracias por tu confianza antes que de seguir con el vídeo por favor quiero que los que quieran que les revise la cuenta me manden por favor los datos correctos porque me pasa que me está pasando últimamente mucho que me mandan o con una con una mayúscula de más un todo debía ser en minúscula y no me lo dicen y es perder tiempo bastante tiempo estoy súper atrasado como lo dije no es por ser mala onda pero estoy ando atrasado con los vídeos y demás y esperar media hora que me contesten para ver si puedo entrar a la cuenta o que me entrara la cuenta y que el usuario ingrese y me saque este ya lo dije una excepción voy a hacer no más con un suscriptor que ayer la mañana estaba grabando llevaba creo que 25 minutos y se metió y bueno me pidió por favor se puede grabar así que lo voy a volver a grabar pero no voy a hacer eso otra vez va a ser por primera y única vez que ya lo advierto en este vídeo y en otros lo voy a seguir diciendo por las dudas que no lo vean este vídeo que si se meten lo lamento voy a subir el vídeo a medio terminar o sino que me escriban y que me digan no no lo subas nada y bueno no lo subiré este hay personas que me prestan su cuenta y no las estoy subiendo pido disculpas pero se me hacen muchas cosas se me hacen muchos vídeos y la verdad no me da el internet para subir subiría a todos los vídeos y puedes y puede ser pero hay gente que lo entiende y me dice bueno no importa está bien con que me ayudes está está súper así que bueno eso es aclaración por este vídeo bueno vamos a ver cómo cómo va este señor vamos a ver primero montura 19 estás mal en montura te falta subir bastante montura está bastante pobre yo recomiendo que por lo menos en el nivel casi en 70 pasen el nivel 25 si es posible se lo pueden pasar más de 25 porque si no nos llegan más a las otras monturas bueno vamos a ver pokemon ya voy la pieza por pokemon es que tienes somos bien cool las personalidades de estos otros son las que te dan siempre viene el mío 63 deberías tener más poder así ya lo veo así nomás y está subiendo demasiado y espérate acá no le sigue subiendo fusión porque te va a comer muchos estás medio 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 no más esto si o si hacelo por favor y subí el estar a este si quieres si lo estás usando subirle al pokemon que va de fusión no no de fusión de este me refiero subir lo más porque como verás tener dos tildes necesitas tener los seis verás viste para que te suba el s&p ataque el pokemon esto yo lo expliqué en unos vídeos anteriores vamos con vidril si bueno bastante bien con esto lo mismo con el pichu viste si tiene más estrella porque está más alto como no subes un concepto el nivel bajo te super sirve con todo lo mismo viste anda haciendo esto lo tocas de este lado acá donde está el charizar abajo y después apretas acá al costado le pones vincular monstruo listo su poder lo mismo con este no lo tenés groudon es genial esta habilidad está malísima bueno le suma defensa bastante bien porque el usa el p-attack así que utiliza esto para aumentar un poco el poder a ver si podemos encontrarle la que le trae el ataque si no lo dejaremos así cada acción bueno estoy a gastar un par más a ver en cualquiera si encuentro una dorada dorada e morada digo perdón por favor es temprano acá en argentina así que recién me levanto y agarro el celular para no atrasarme porque tengo varias cosas que subir bueno vamos a dejarlo así porque si no se va a hacer extenso tenés que tratar de conseguirle bueno vamos a cerrarle viste esta que está acá esta verdecita punto de luz esa en rareza es y vamos a ver nada está abajo este dale candadito por favor esto subilo este es una bomba no puedes no subirlo porque es una bomba y te tiene bastante buena personalidad porque tiene defensa más así que este por favor dale mucho amor es genial porque todos lo tienen a mí me salió ahora lo odio pero bueno subilo es bueno es muy buen pokemon pero para acá a ver qué porcelanidad tiene y usa también está bueno además tiene que darle un poco más de defensa porque le quita la defensa así que es buen pokemon la verdad que si yo lo estoy utilizando ahora lo estoy subiendo y voy a ver con qué pokemon ya me preguntaron con qué pokemon ponerlo bueno así que las tablas de Zeus este mucho efecto no te va a hacer te va a subir poder pero nada más no te va a aumentar las características del pokemon ya que las características del pokemon las por ejemplo acá a ver que él lo tenía expuesto a mira acá está este va para ese mira porque le tuvo al tipo fantasma y le sube las características más quitar y sé que es más pero bueno mantenimiento las mejores dale este la banda esta no a ver si pero está genial no pero si no es a 2 en estas cosas tienen que fijarse mucho por favor me gustaría que estaría genial que vayan mirando todos los videos porque en cada video tengo una pequeña cosa como esta además que también están en el canal vamos a ver qué personalidad personalidad tiene este bueno está bien esta no está mal esta está mal a ver no me acuerdo cómo era esta yo te diría que le pongas usurro dragón esta o la velocidad bueno por último esta si esta también está buena pongan el candadito por favor a todos sus pokemon porque se los van a regalar esta banda yo tengo una banda donde dice shears y para qué sirven por ejemplo esta banda no te sirve para para él porque utiliza p attack y esta usa ese p attack y esta esta banda le da poder a los p attack no sé si me explico bien bueno como saudos utiliza este p attack no le sirve no le funciones como nada le da un poquito de poder pero no el efecto no 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 está en él así que bueno vamos a darle esta prefiero que no le suba tanto el poder pero esta le da velocidad porque ya esta en 3 es tienes varias cosas a ver por ejemplo por ejemplo bueno no mucho pero bueno un side doc a ver este cómo va este está perfecto lo puedes evolucionar lo puedes hacer mega también porque la personalidad es perfecta si no sabes que es la personalidad por favor pasate tengo un video anterior donde te aparecen las personalidades de la persona de cada pokemon personalidades acá donde te dice audaz este es alegre y está bien porque para saber eso te fijas que te dice sp attack menos y te suma la velocidad vas acá y te dice p attack te dice p attack te dice p attack y te dice p attack así que utiliza el p attack y le está restando el sp attack que no utiliza así que de 10 y bueno vamos a ver que más tenés bueno no tenés mucho así que este utilízalo un poco por ahora porque no tenés tantos buenos pokemon así que este igual estás nivel bajo todavía así que te puede llegar a seguir a servir con toxapec y y este utiliza perdón hay veces que no me acuerdo p attack este está perfecto a este subilo marowork marowork alegre este está perfecto este evolucionarlo para evolucionarlo tenés la versión normal de marowork o la versión de alola para mí es mejor la versión de alola por bastante este bueno vamos a ver este oh das utiliza p attack pero si está malo este vamos a bajar al final y vamos a ver bueno un charmander vamos a ver bueno tenés algunos que otra cosa bueno por ejemplo acá te voy a poner esto no vamos a vas a tener que poner acá vamos a ver que le da se pone así 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 no tenés mucho más y por el momento te diría que lo utilices así como te estoy mostrando para donde quiere el otro que te deje perdón 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 ahí está así y el marowork a este chiquitín bueno ya te lo voy a hacer porque si no creo que este era no este no es el perfecto ya me lo mandé tierra que estúpido perdón por el momento por el momento hay cual era el perdón pero bueno tierra este tiene 70 marowork ahí está alegre vamos a subirlo del alegre así lo sé diferenciar del otro vamos a darle un montón de esto un poco más vamos Ahí está, ya estamos El Marowork a Lola Vamos a evolucionarlo Que bueno Marowork a Lola Por el momento Utilizarlo así Este team, usalo Vamos a poner a Marowork Te digo por qué Tenés Groudon que pega fuerte Pero le vea los ataques tipo tierra Y los ataques tipo fuego Así que Marowork al hacer tipo fuego El ataque tipo fuego De Marowork se aumenta mucho Así que vas a tener que evolucionar a este chiquitín También para que sea mejor Y como ya está Tiene buena personalidad Lo podés mega evolucionar también Si querés, si te gusta el Pokémon Mega evolucionarlo Y bueno, este team así dejalo Por el momento hasta que consigas algo un poco mejor Para el primer team Vamos al segundo team A ver qué tenés Vamos a poner Toxapex Vamos a poner a este Y vamos a poner A ver qué soporte tenés No me fijé A ver Acá Vamos a dejar así un cachito Vamos a ir a ver Tipo agua Tipo agua Listo, genial P-Attack Y este usa P-Attack Sí, genial Listo Este team dejalo así Vamos a hacer lo que te dije anteriormente Con los otros Vas a subirlo un poco No es el perfecto que deberías tener Pero bueno Debería ser el que le da Este Bueno, esta mala Te la voy a cambiar ahora Vamos a intentar Ponerle No, que pegue no Porque este es Más soporte Que otra cosa Bueno, y me aparece Toda la Susurra de la hora Bueno Vamos a dejarlo así Que le puede llegar a dar Bueno Estas habilidades Mira, como verás Hay evento doble Así que perdón Te voy a gastar un par de De cosas acá Así obtenés Estas cosas Lo recomendable Yo, perdón Pero bueno Te voy a gastar un poco De esto Pero Los bits Pero Es para Para que tengas más Bueno, por ejemplo Acá A ver Toxapec Si ya No lo pasaste todavía Pero bueno Vamos al de agua Bueno, vamos a sacarle este Utilízalo así Ah, eh Genial Subió un montón Bueno Ahora dale todo acá A todos los pokémones Debes darle acá Todo esto Por favor No te olvides eso Vamos a evolucionarlo ya Te lo dejas más o menos Medio armado Al team Para que lo puedas utilizar Estoy bastante atrasado Ya de tiempo Porque ya en 15 minutos Listo Genial No lo megas a evoluciones Porque hasta ahí va bien Eh Sirve para Únicamente para Porque mira Los ataques Te vas a los ataques Y bueno Este Si es ataque Este tiene Posibilidades Posibilidades De confundir Bueno Este cura al usuario Eh A todos Este te da defensa Y este aumenta El HP max Que tiene Así que Va bastante bien Te cura Así que tenemos este Es raro el team Si es raro el team Pero no importa Eh Porque acá Vanet pega Este cura Y el otro envenena Así que Va bastante bien Y como tercer team Vamos a poner a Mew Vamos a poner A ti Vamos a dejar Esto Por el momento Esto No tengo otra cosa Que te pueda ayudar Si esta Es lo único Que tenés por ahora Si tuvieras un A ver Un Milotic O puede ser Ahí evoluciona A ese Como vos quieras Deja a ese O a Mew En vez del chiquitín Este Y bueno Porque este envenena También Y este también Envenena Pero no cura Está bueno Igual Muchos En niveles altos No lo quieren Pero bueno Ya tienen Pokémones buenos Pero este Tiene ataques Que están Bastante bien Como verás Acá Bueno Este falta Para evolucionarlo Así que bueno Ahí tengo Los tres team Que te dejer Más o menos Armados Este correcto Si querés Cambiar a Jaiming Por Mew Cambialo Después este Y este Así que bueno Esa por ahí Va a hacerme ayuda En este momento Ahí Vamos a irte Acá Vamos a verlo Acá Vamos a verlo Acá Vamos a verlo Acá 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 Listo Vamos a subir Esto Está lo que más Se pueda Genial Vamos a salir Estás Perdón No te dije Está súper flojo Acá Las visiones Diarias Tienes que hacerla Para el nivel Que está Está bastante flojo Está lento Ahora Esto No sé Si 26 36 46 56 76 No entiendo Nada Acá Como les recomiendo A todos Los primeros 5 Este dejarlo Que está bloqueado Y este que está acá Dejarlo El que está también Bloqueado Para último Acá Desbloquear Seguir dándole Este Darle a este A este De defensa Después para llegar A velocidad Este último Dejarlo Este último Dejarlo Para el final Así que dale ahí A ver Por ejemplo Cada defensa 1% Defensa 1% Defensa Genial Vamos a llegar A gastarte Todos los que tenés Acá Bueno No tenés más Bueno Algo subió Seguir dándole El de abajo Para llegar A la velocidad Pero entiendas Lo que te estoy diciendo Estoy tratando De hacerlo rápido Porque Estamos quedando Sin tiempo Me refiero A que si no Eso va a ser Un video Súper ultra Mega extenso Y Medallas Estas útiles Medallas Recomiendo La Llamiante Después Luego la torrente Y luego La curativa Así que Estás utilizando La curativa Y vamos acá Vamos a sacarte esto Y volar Nada Bueno Eso sirve Por lo menos Ahora Vamos a sacar esto Espero que salga menos De 30 minutos El video Estoy haciéndolo Lo más rápido Que puedo En este momento Vamos a ir acá Bueno Vamos a ir Antes que nada Vamos a seguir Book En Book Bueno Tienes a Groudon Puedes hacerlo Groudon En origen Acá tenés Como verás Shining Para evolucionarlo A su forma Cielo Tienes a Volvasort Evolucionarlo A Ebisaur Y a Venusaur A Pidgey Evolucionarlo A Pidgeot Y a Pidgeot A Pikachu Evolucionarlo Al Raichu Y al Raichu A Lola Trata de conseguir Un Naitles El Miao Que tenés Evolucionarlo A Persian El Psydog Evolucionarlo A Golduck Y que tenés Acá tenés A este A Yedude Evolucionarlo A los siguientes Que te faltan Lo mismo Con Machamp Lo mismo Con Gastly A Hunter Y Gengar Después A Trevenant A evolucionarlo A Voltor Te falta Evolucionar A Cubone Al Marwar A Lola Al Marwar Común Perdón Después Raidon A Raidon Y después A Eep Raperior Bueno Te falta Conseguirte Un Hersey Evolucionarlo A Kindra Bueno Acá A Starmie Te falta Evolucionarlo Acá Electribuyer Eh Si Te falta Todos Estos Que están Acá Los que tenés Evolucionarlos Te va a llevar Tiempo Pero Evolucionarlo Si no El poder No va a subir No lo va a notar El poder Todo esto Que tenés acá Tienen evolución Este también Este también Tienes un montón Para poder evolucionar Así que Métete acá Como siempre digo Te metes a este Decís Ah Tengo Turchic Bueno Si no me sirve El Turchic Que tengo No importa Lo evoluciono A Convuskin Y después A Blaziken Y ahí lo dejo Después me meto Al siguiente Pokémon Que tenga Mood Keep Lo evolucionó A Marstop Y después Lo evolucionó A Swamp Y así Con todos Los Pokémon Que tengas Que te falten Evolucionar Si no Al poder No aumentar Como verás Tienes 0,30% De HP Extra Acá recién 5,990 De P-Attack Y está súper bajo Así que evoluciona Todo lo que puedas Ahí adentro Te lleva tiempo Si te va a llevar Tiempo Pero bueno De eso se hace Ay Está súper Ultra Mega Abajo Acá Vamos a darle Esto Eh Si Lo voy a dar Vamos a subir Un poco ¿Cómo tenés? Espero que tengas Suficiente Vamos Ah No tenés oro No Por favor ¿Por qué me hacen esto? Si no tienen No puedo ayudar En En Revear las cosas Vamos a ir a Gremio Que estás En el Gremio Star Eh Prestar Ay No tenés nada acá Un Pokémon Por lo menos Pone por semana Son como retos Pero retos buenos Porque son los que Deberías De De tener mejor Ya que estamos acá Vamos a tecnología De Gremio Ay No No puede ser No tenés nada Te agarraría Al cuello Y te 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 estás súper bajo tenés que meterte acá todo el tiempo o si estás en contacto con tu gremio ir a jefe de gremio y darle acá y no te queda otra porque esto tiene que hacerlo diariamente para obtener las piedras si no no pasas acá estás en el horno muy en el horno y bueno estás no tenés nivel de tecnología gremio y es súper importante la tecnología de gremio ay mande todos salistas me olvide de poner un pokémon predeterminado vamos a ir acá equipo vamos a ir creo que este es y belta vamos a ir con pikachu pikabee pikachu que nos atras pikabee pikachu como verán lleva tiempo y hay partes que a veces corto y hay partes que a veces lo dejo nomás a veces se escucha raro cuando me quedo en silencio y es porque ahí edite algo se me va editando así que esto tenés que hacerlo todos los días si estás en contacto con él o tenés grupo de whatsapp con tu gremio que avisen cuando liberaron los jefes de gremio porque esto te ayuda a subir la tecnología de gremio si no estás acá estás en el horno si no estás en contacto con tu gremio cambiate a un gremio que esté en contacto con sus con los usuarios de su gremio porque si no estás estás mal la verdad que estás muy mal quiero que abajo si miras segura me espero que se ha mirado todo el vídeo y que me digas abajo hace cuánto estás jugando esta cuenta por favor porque la veo bastante mal a pesar de todo perdón que te lo diga pero bueno ahí lo tengo que decir si no está es como medio que nos sirve ayudarte porque tengo que decirte que sí que están bastante mal en la cuenta y bueno vamos a darle con éste acá también recuperas oro oro y algunas cositas texto que te dan ahí creo que tiene un solo ataque no no tiene tres hoy por el mar work acá no te preocupes porque siempre te matan siempre te matan a no ser que tengas siete millones ocho millones que sea el que lo mates así que no te preocupes que te van a llegar las recompensas igual a seguir voy a ver primero antes que nada el team por ejemplo este cuánto nivel tiene perdón por eso el mar o work nada hasta en uno por eso vamos a seguir con esto vamos a darle a este y la guerra de gremio por favor también estate atento porque si no participas de la guerra de gremio no te dan premios semanales así que guerra de gremio a full chicos por favor me repasé el tiempo va a ser creo que va a ser uno de los vídeos más largos pero bueno lo lamento es para para ayudarte para poder ayudarte un poco este uy trabajo pobre grudón bueno no aguanto mucho bueno vamos a ir acá vamos a darle con este y vamos a darle con bueno vamos a darle con Mew bueno como verás después de luchar ahí van a llegar las recompensas a tu casilla de mensajes mensajes reclamamos y vamos enseguida mentemente a gremio vamos a ir a tecnología gremio y bueno mira te dieron esa cantidad así que vamos acá vamos a subirle una más nos llega así que bueno te voy a subir uno de este 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 y uno de este creo que le alcanza por uno más vamos a darle en pegar y uno en defensa final después este trata de subir únicamente este hasta el nivel 20 si podes y cuando llegue al nivel 20 dale después todo parejo al otro como dice recién que le di uno 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 así dale a todos los días uno a cada uno y recordá que si tu gremio no está activo bye gremio lo siento pero bueno lo siento que lo tengo que decir en un vídeo pero bueno este no sirve un gremio que no es activo con sus con sus integrantes bueno eh que me faltó nada más creo que vi los gimnasios y estaba bastante mal bueno eh si quieres más adelante unas dos semanas una semana me me escribís y y no sé pueda ayudarte a me juntas ahora y te puedo mejorar los los gimnasios porque estás mal la verdad que está bastante bajo y bueno no es para eh no es para que te bajones es para que puedas subir para que puedas elevar tu poder y bueno recuerden que están doble todo hoy esta semana como verán acá no están dando más uy bueno vamos a salir de acá ah me está jodiendo ah me está jodiendo bueno el nombre que me metí acá vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto acá mucho cuidado con estas cosas que estas cosas son no porque no te odio otro más otro más no puede ser porque no tengo esa suerte yo con mis cosas me he gastado un montón y no me sale esto es un epic file bueno no te voy a ayudar nunca más a vos la mentira este a que me refiero con que te odio bueno ahora vamos a ver por qué te odio eh vamos al pokemon vamos al pokemon que tengas vamos a acá vamos a ir acá donde está todo bueno acá en el costado te dice habilidad escondida habilidad escondida no tienes nada se ve que no lo usaste como verás acá aparecen cosas raras le das a esto por ejemplo así 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 y vas a bajar y hay una cosa que te salió acá que está tremenda no la gastes por favor en nada mira este es una es un una habilidad ultra mega rara que cuesta un montón conseguirla y a vos te saqué dos vos los tenías pero bueno yo apreté el maldito botón y te salieron a vos este para growdon sirve porque evita que le den el primer ataque así que yo te lo voy a poner a tu growdon y lo voy a bloquear voy a poner ahí y a este el otro que te queda no lo gastes ponerselo a una orceus o algo que te sirva un montonazo porque es súper 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 importante es muy bueno esta habilidad del guardián porque pone un escudo como verás hay algunas personas que le ponen escudos yo mira te voy a perdón que te haga esto pero bueno voy a tener que gastarte 100 diamantes para bloquearlo este no se lo saques y seguir poniéndole otras del nivel bajo esta de acá abajo del nivel 4 ni te gastes en utilizarlas todavía porque eso te va tenés que tratar de bloquear tenés que ver el vídeo que muestro por ejemplo erizo ahí si vamos a poner este ves como sube el poder pero tenés que poner primero nivel 1 se te vuelven a tapar porque bueno es al azar que te aparezcan así que ahí vas dándole desde el nivel 1 o 2 como máximo 3 pero bueno y esto lo haces con todos los pokémones que te sirvan este no me fijé bueno acá solo tenés este como verás esta habilidad es malísima me refiero a que tiene que tener esta o este ataque o cualquier otra menos está bien pero al mismo tiempo está mal porque está en verde tiene que estar en morada o en azul como mucho y bueno creo que eso va a ser todo por este vídeo 35 minutos se pasó mucho y bueno creo que vamos a ver acá poder viste mira estás ultra mega bajo mira nivel 63 el recomendado son 500.000 tenés 393.000 todavía no lleven los 400.000 necesito que tengas más oro por favor conseguidores si querés ahí te ayudo pero pero si no tenés oro no sé cómo ayudarte porque no tenés oro no puedo liberarte nada no puedo decirte otra cosa que lo que tenés que subir así que bueno espero que sepas entender que no te puedo ayudar a ver si no tenés oro no te puedo subir gym ni nada así que bueno un saludo espero que te sirva el vídeo a darle mucha pata porque no ves que tenés Pokémon malos malos así que estos Pokémon que tenés te van a servir bastante así que un saludo que estés bien nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo chau chau